¡Hola a todos! Soy CBO y hoy grabaré la séptima parte de Pocket Mirror. En el anterior vídeo estuvimos haciendo algunos juegos con Fleta en el que ganamos todos y terminamos justo cuando estábamos jugando al escondite y me dejé pillar a propósito. Claro, aunque tampoco registré lo suficiente. También descubrimos algo del pasado de Fleta y hay algunas teorías que tengo en la cabeza y no lo he interpretado muy bien en otras cosas, creo. Por ejemplo, decía también que el profesor no se movió cuando visitó el hospital. Me daba la sensación de que le dio un ataque al corazón y murió. Claro, o quedó desmayado, pero la chica no lo vio bien. Claro, cosa de la inocencia de pequeña. ¿Por qué he cargado la anterior parte? Porque me di cuenta, cuando justo estábamos terminando, que en las ventanas hay charm. Y no uno ni dos, sino en cada planta hay dos. Básicamente nos regalan seis. Míralo, eh. Y de la alta coloridad, graciosamente proyecta un espectáculo de luces, firman en toda la sala. Es algo que he descubierto así de suerte, porque en un caso normal no estaría yo mirando toda la ventana, todos los pequeñitos detalles, a no ser que fuera algo claro. Que si no, ya que los juegos de RPG Maker me he acostumbrado que normalmente no hay nada interesante. Pues nada, cuando recojamos esto, continuamos jugando al escondite. Pues estamos otra vez en el contador de tiempo, y creo, o sospecho, donde tengo que ir, porque nos lo dijo el espejo. Al ver editando el vídeo me di cuenta de que algo decía, de que cuando se comportara así, no sé qué, que fuéramos hacia él, ¿no? Y nos protegería. Aquí está. No sé si nos podemos meter dentro. Oh, ha aparecido una puerta. No sé qué significa eso, pero entremos directamente. Es que no creo que sea escondiéndonos de un florero, algo simple. No, y está una carta, y ahí desapareció el contador de tiempo, ¿no? Obtenido labors free. Yo qué sé cómo se dice esto. Debe ser alemán. Pero por favor, El resto de la carta está completamente rayada, que lo rompió por la rabia. ¡Hostia, tú! ¿Qué estás haciendo aquí? Y la mirada esa que tiene. Fleta, lo siento. No sé, te he preguntado. ¿Qué haces aquí? Déjame leer. Por favor. ¡Respóndeme! Nada, yo solo. ¿Tú solo qué? Te dije que quería que te quedases aquí, para ser mi amiga y vivir en mi casa conmigo. Pero todo lo que te importa son esas mentiras egoístas. Odio las mentiras. Odio las mentiras. Odio las mentiras. Y odio mucho más las mentiras como japonesas. Bueno, tú te vienes conmigo al lugar que pertenecen las chicas con mal comportamiento. Vale. ¿Hemos tomado la decisión correcta? Me da la rabia que no me deja terminar mi conversación, ¿eh? Has sido una mala amiga, señorita. Fleta, no me dejes de aquí. No te preocupes, vendré a visitarte de vez en cuando para ver cómo vas. ¡Adiós! ¡Fleta, no! Y me dejó encerrada. Y me orí de hambre. Slip. Nah, no terminará tan simple. Necesito salir de aquí a ver si está el cuchillo del padre o algo así. Nah, no creo que me vuelvan asesina. Bueno, pues estamos en plan mega oscuro, ¿no? Un soldado cascanuece roto se apoya contra la pared. Sus ojos han sido arrancados. ¡Oh, qué siniestro todo! La pequeña muñeca mira al techo sin expresión, silenciosamente murmurando para sí misma. ¿Murmurando la muñeca? Sí, es como la postura que tiene. Ah, esta muñeca se habla. La hemos estado esperando, señorita. ¡Ah, qué cojones! No tengas miedo. No somos sus enemigos. Simplemente estamos por ahí. Dice este que esté aquí con nosotros. Es la elegida para destruir a Fleta, ¿no? ¡Ah, un guardar! Gracias si estáis la elegida. Si me dejáis guardar toda la elegida que queráis. Los juguetes están sentados. Ordenados se enfilan en las altas estanterías. Vale. Espero que haya por aquí una luz y que sea algo evidente. Que no vea la otra vez lo que me costó. Está muy oscuro. Creo que no puede avanzar hasta que tenga algo que me ilumine, ¿no? A ver. ¿Eh? He cogido algo, no sé. Pero bueno, al menos ha iluminado. Estaba en medio de ella. ¿Qué está pasando? Por fin está aquí. ¿Eh? ¿Quién habla? La hemos estado esperando. Finalmente está aquí. Es tan bella. ¿Cómo pensé que sería? Por supuesto que lo es. Es la elegida. ¿La elegida? Necesito salir de aquí. Eh, no. No me quiero ir todavía. Deñe. Vamos a hablar con ello. Que seguro que son buenas personas. Los ojos de las muñecas están muertas dentro de sus cuencas. Mientras murmura cosas sin comprensión. Vale. Eso sí da más miedo. Los juguetes están sentados en las filas altas. ¿Así puedo continuar derecha? ¡Ay, una rata! Hemos visto. Y creo que no hay nada más, ¿no? Ah, esto era otra muñeca, sí. Terminando hecho sin expresión. No me puedo dar la vuelta, ¿no? Si está cerrada. Vale, es por si había aquí un camino secreto. Por los chas y todo eso, ya sabéis. Continuamos a la derecha. La rata creo que se fue a la derecha. Pero si voy arriba ocurre... Ah, hola. Creo que no ocurre nada interesante. Ninguna de las muñecas que se sienten en esta estantería tiene rasgos faciales. Es decir, que lo ha perdido solo en arrancado, ¿no? Pues... Ah, vale, que esto es un agujero. Ese puede ser la verdadera iglieta, a lo mejor. Este lugar no es tan malo, ¿verdad? Si te lo dices, calabaza rara, tengo muchos amigos aquí. Es un lugar muy agradable. Bueno, si este está intacto, a lo mejor hay que hacerle caso, ¿sabes? Ya, ya, ya sé que es donde hay que mirar. ¡Hostia! Una alfombra de una piel de un oso, ¿no? Qué raro. ¿Y esto qué es? Un oso gigante cubierto de un pelaje pegajoso. Un gran oso de peluche mira a la nada. Lágrimas de color negro gotean y manchan sus mejillas. Así que... Los osos lloran. Entiendo. Y esta... Ah, un chan. Solo uno, joder. Me podría haber dado más. Y este era lo del suyo favorito, ¿no? El caballito, que ya le gustaba. Incontrar las muñecas o se ve en el pasillo. Sus intensas miradas te sigue a donde sea que vas. Joder, que soy la elegida, pero no dejéis de mirarme. Y, bueno, vamos a guardar de nuevo porque, ya digo. Yo creo que aquí estoy más salvo que con ello, con fleta. Fleta es la que tiene pinta de que me quiere matar de todas las formas posibles. ¿Esta parte lo he registrado? No lo sé. Ah, hay un agujero. Necesito cruzar de alguna manera al otro lado. Bueno, podría formar un puente de muñecas, pero no me deja. Por tanto, vamos a hablar con la muñeca esa del medio. Ya digo, yo creo que esa es la muñeca original. Al menos pienso. Es esa muñeca otra vez. Sí, parece ser. Así que hay dos, y tiene distintos colores. Tendría más sentido de que no le guste el rojo y sea ella. ¿Dónde fue? Ah, se ha ido. O ese fue el que se metió en el espejo en su momento, ya que pienso tiene el mismo diseño. Había una vez una pequeña bruja que vivía en el bosque cerca de la ciudad. Ella jugaba todo el día lanzando hechizos y volando en su escoba. Un día, al amanecer, cinco chicas se dirigieron al bosque buscando vallas. Maybel y Dorothy se juraron mejores amigas, tan cerca como dos guisantes en una vaina. Ambas habían recibido sus bendiciones de Dios. Las gemelas, Giuleta e Isabella, eran las más jóvenes, pero decían ser la de más fortaleza. ¡Ay, qué nombre más raro algunos! Madeleine era la mentirosa de la ciudad, quien a pesar de las muchas advertencias de su madre, insistió en con fuego jugar. Finalmente se encontraron con la brujita y contemplaron su maravillosa magia. Hipnotizadas por el maravilloso escenario, las chicas le preguntaron a la bruja cómo lo hizo. Amable y agradable como ella era, la pequeña bruja le veló con alegría su secreto. Todo es gracias a mi varita mágica, con esto no tendrías que aprender ningún tipo de magia. Ella les dijo, blandiendo la herramienta en el aire. Joder, ella es muy ingenua, ¿no? Que se lo pueden robar. Podemos compartirla si queréis. Cada una de vosotros puede tenerla por un solo día antes de devolvérmela. Abrumadas de alegría, las cinco chicas celebraron con entusiasmo. Sin embargo, no debéis permitir que la varicia tente a vuestros corazones, porque si mi varita no esté vuelta, quemaré a la ladrona en la hoguera. ¡Oh, vale! Y así, la pequeña bruja le dijo adiós, dejando a las chicas disfrutar de su magia. Yo creo que esta bruja sabe que alguien lo va a robar. Al su regreso, la varita mágica no se encontraba por ningún lado. Enfurecida por la traición de las chicas, la bruja buscó rápidamente a la culpable. Ella ató a cada chica una pila diferente, amenazando con quemarlas a todas y se atrevían a mentirle. ¿Quién se atrevió a robar mi pertenencia más preciosa? La bruja preguntó a las chicas, a los que respondieron. Madeleine lo hizo, Dorothy siempre dice la verdad, gritó Maibel. Vale, esto tiene pinta que va a ser un acertijo de quien dice la verdad. Bueno, más bien, ¿quién miente y el culpable? Yuleta es una mentirosa. Maibel robó la varita, chilló Dorothy. Dorothy es inocente. Isabela nunca mentiría, suplicó Yuleta. Madeleine puede ser una mentirosa, pero sé que ella no lo hizo. Es como Isabela. Puedes confiar en Maibel, estoy segura de que Yuleta fue quien robó la varita, gritó Madeleine. Quienquiera que fuese la culpable, se dice que fue despiadadamente quemada viva, pidiendo perdón hasta su último aliento. ¡Qué historia tan horrible! Si alguien me dice ahora mismo quién ha mentido, no me lo voy a saber porque han salido mis palabras del cerebro. ¡Oh, Dios mío! Vale, básicamente ahora me tengo que decir cuáles. ¿Quién no sólo va a mis más preciada posesión? Vale. Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ahora después lo leemos otra vez, pero... Vale, esto es lo que yo esperaba porque si no, no me iba a enterar. Espera, antes de continuar, ¿puedo guardar la partida? Porque si no es que me tengo que leer otra vez el cuento entero y no me apetece mucho. Vale, perfecto. Me da una caja de cerilla. ¡Ah, para prender el fuego! Debe encontrar lo culpable, señorita. Vale. Así, basándonos en esto, voy a estar más atento esta vez. No, 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 vamos a quemarlo. A nadie todavía. Ah, aquí hay un animal, ¿no? ¿Por qué no lo matas a todos? Sería más fácil que tienes que escoger. Mira, lo estoy pensando, la verdad. Y así no hay que elegir. Bien, leyendo un poco, pienso que Madeleine, Dorothy y Mabel dicen mentiras. Lo gracioso es que todo el mundo se echa la culpa entre sí, pero Isabella es la única que se queda a salvo. Que nadie lo echa directamente, ni diciendo la verdad, ni mintiendo. Por tanto, yo creo que es ella la culpable. Que intenta liberar a otra persona. Parece que dice la verdad, pero no dice en ningún momento si es la culpable de una persona u otra. Por tanto, vamos a quemarla. Pues sí, era ella. Creo. Maldita Isabella. Con las bocas cosidas, la muñeca se designa a observar su entorno. Ah, a ver, yo quiero coger la llave. Llave osidada. El castillo divino ha sido justamente administrado. Eso es lo que tienes por ser una ladrón a pobo. Alguno podría haber dicho la verdad, ¿sabes? Ahora sé quién son mis verdaderas amigas. Qué mal que no fuese Mabel. Si esta lo odiaba por alguna razón. Y esta decía que esta era inocente, aunque estaba mintiendo. Y esta también creo que decía la verdad. Isabella, que era la que se preocupaba, parece ser. Y creo que era la mejor amiga. Bueno, vamos a guardar primero, porque quiero ver el otro final, claro. ¿Qué pasaría si fallo? Sí, vamos a decir esta, por ejemplo, Madeline. No puedo creerlo. Estoy salvada. Muchas gracias, señorita. ¿Qué? Y me ahorqué. Y Riff, ¿no? Bueno, por lo menos ha visto algo de sangre como cayendo de la boca. Algo distinto. Pues nada, continuando por nuestro camino. Tenemos una llave que me imagino que se usará para el fondo. Está cerrada, pero habrá que usarlo así, ¿a que sí? Sí. Debería ponerme a mirar algún momento los objetos. Está muy oscuro. Espero no caerme. Por la derecha o la izquierda. ¿Y esto qué es? Unas tijeras. No toco... Pues sí, claro. Obtenidas un par de tijeras osidadas, tal vez pueda usar esto para salir de aquí. ¡Oh, Dios! ¿Me va a perseguir algo? Yo me voy a dejar tocar, ¿sabes? Es que necesito contacto. ¿Son esas notas de nuevo? Creo que aquí encontramos alguno, aunque siempre repite la misma palabra, ¿no? Me pregunto, ¿quién habrá escrito algo como esto? No lo sé. Es fea. Vamos a mirar las tijeras. ¿Dónde está? Aquí. Un par de tijeras viejas y desgastadas manchadas de poróxido. Ah, y no. Hay letra. Vale. Pues intentemos entrar aquí. ¡Ay, pelo! Saliendo del espejo. ¿Pelo? ¿Va a salir un espíritu o algo? La superficie del espejo emanó un brillo efímero infantasmal. ¿Puedo cortarlo? Sería muy gracioso cortar esto. No, no se puede hacer nada. ¿Y el espejo de bolsillo de imitación? Un espejo de bolsillo dorado adornado con un diseño floral. Ah, pero no tiene letra. ¿Y esto qué era? ¿Las notaciones? Ah, vale. Sí, lo de la carta que encontramos en su momento, pero está puesto en inglés y lo lee así. Vale. Pues volvemos. ¿Qué ha sido eso? ¡Vámonos! ¿Vendrá algo? Nah, yo creo que eso lo estaba para asustar. Más bien. Si no, hubiera venido el monstruo por mí. Ay, han desaparecido las cosas esas. Pues guardemos de nuevo. Esto. Ah, vale. Qué baño. Quiero una rata. Dios mío, que me asusta. Hostia, un agujero. Parece que no podemos volver. Ah, y la muñeca. Sí, está en su sitio. No se ha movido. ¿Qué hago? No puedo salir. No, vea. ¿Quién ha sido el que ha hecho eso? Menos mal que no estábamos ahí. A ver, si no estaríamos en la planta de abajo. ¿Por qué quiere salir? Pensé que se quedaría aquí con nosotros. No, no voy a quedarme aquí. Por favor, señorita. No nos deje. La necesitamos. Que soy la elegida y no quiero estar en este sitio. No. Debe quedarse. No tiene permitido irse. Tengo que salir de aquí. Ay, Dios mío. Tanto elegido y tanta leche. ¿Para qué? ¿Para encerrarme otra vez de nuevo? Pues guardo aquí. No lo sé. Un soldado. ¿Qué es que no es de... No mucho... ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Si me toca esto. ¿Ese bicho puede hacer tanto sonido? ¿A mí? Joder. Sí, esto, ya digo, hace referencia como si me estuviera rompiendo los huesos de todas las formas posibles. Una cosa de 50 centímetros a lo mejor. Y me pone carga en inglés. Bueno. Aquí lo que básicamente hay que huir. Uy. Me he quedado atascado por un momento. Creo que el único camino que hay es por arriba, a la derecha. Y me está persiguiendo creo que varios peluches. Necesito que cruce de alguna manera al otro lado. Y... He escuchado un grito de una muñeca por ahí. ¿Y cómo quieres que cruce? Con la tijera no se puede, ¿no? ¿No? Pues creo que estoy bastante muerto. Porque no tengo tabla ni nada, ¿no? ¿Un bastón de caramelo? No. Pues yo que sé. Yo ya estoy muerto. Hola. Hostia. Se ha escuchado como sonido de quitándome vida, ¿no? Eso no lo sabía que lo tenía. Bueno. Otra muerte. Pero no sé qué hay que haga ahí. A lo mejor me debo quedar ahí esperando. O hay algo que se pueda coger que antes no se podía. También puede ser eso. O puede ser que tenga que ir aquí dentro. ¡Está cerrada! ¡Ábrete el eñe! No, no tengo nada para abrirlo. Aquí está eso persiguiéndome. Y me ha hecho daño. No, seguro que es por el hueco de arriba. Pero hay que hacer algo determinado. Un viejo caballito balancín se mantiene sobre sus soportes rotos. Por tanto, no se va a apoyar en la pared para mantenerse. Sigue cargando la partida anterior por si había algo que me había saltado. Estoy tan contenta de que esté aquí, señorita. Finalmente puede ayudarnos. ¿Ayudarnos con qué? No estuve como si no supiera. Es una gran alibro para todos nosotros. No puedo esperar. Sí, con mi carne, ¿no? Para usarme como algo. Oh, y un chan. Había aquí escondido. Por favor, no culpe a la princesa fleta. Ella no quería causar ningún daño. No, no me jodas. Pero ella es tan... Ella es que... Tan mala... ¿Mala? La princesa fleta no es mala. Solo está sola. ¿Eh qué? Y tú estás igual de sola, ¿no? ¿Eh? Parece como si hubiera haber un temblor, pero al final no lo hubo. Sí, puntos suspensivos. Oh, y se ha quitado los chillidos normales. ¿En serio? ¿Y cómo coño quiere que supiera todo eso? Estoy un poco y bastante molesto, mejor dicho. Porque llevo casi 20 minutos dando vueltas, haciendo el tonto y registrando. Esto puede ayudarme a cruzar al otro lado. ¿Y cómo quieres que yo adivine que algo del escenario pueda acogerse? Pues nada, vamos a llegar hasta el final. Sí, ahora estoy bastante molesto. Sí, Zeta. Zeta cerrado. Y bueno, parece que no he sido lo suficientemente rápido o no he bugueado a los muñecos, mejor dicho. Que sí, se pueden buguear y dejarlo atascado abajo, pero... Ya digo que he estado mirando toda la sala. Toda, varias veces. Y buscando algo de madera. Y no lo encontraba. Pero claro. Sí, bueno. La única referencia es de Sam Luth. Que tampoco te explican nada. Como si fuera una pista. Bueno, vamos a cruzar al otro lado y ya está. Ah, está cerrado. Ah. ¿No se puede hacer nada o qué? A lo mejor hay que utilizar las tijeras, ¿no? Sí, bueno. Obviamente, es que es lógico. ¿Está cerrado? Pues tijeras. Sí, sí. El polvo. Va a ser ahora. Vamos a ver si podemos terminar ya la parte. ¿Qué es este lugar? Un bosque. La pieza de ajedrez de una torre blanca. Yo, si fuera realidad, le daría una patada a la pieza de ajedrez esta y me haría daño en el pie. ¿Sabes? Es lo que pasaría. Por ver que era algo tan estúpidamente tonto. Y realmente, no sé si terminará aparte porque, ya digo, se me ha alargado un montonazo. Así que, no sé si se va a quedar muy corto o correctamente. Realmente es especial, señorita. ¿Qué quiere decir, señor calabaza? ¿Por qué no le preguntas a la princesa? Apuesto a que se muere por verte. Ella también muerta. Bastante. ¿Y tú? Estoy impresionado. No esperaba que llegara tan lejos. Señor calabaza, ¿dónde estoy? Oh, no lo sé, muchacha. Podemos estar en cualquier parte. ¡Ah, joder! Estoy yo para filosofías. Voy a terminar la parte. Creo que no estoy lo suficiente de buen humor para continuar. Pues nada. Volvemos a estar aquí. ¿Y qué tengo que decir? Bueno, hemos descubierto que esa era la carta que decía que era mentira y que no se lo creía. Y preferiría seguir cerrado su imaginación fleta. También estaba la segunda muñeca, que yo pienso que es la verdadera Egliet, o la muñeca que le dio el padre. Y toda esta escena última ha estado bien, aunque la parte de la tabla para mí ha sido una auténtica mierda. Pero bueno, así es el juego. Ya digo que podrían haberlo puesto de que se hubiera caído una tabla del suelo y cogerlos rápidamente, que estuviera en la derecha del todo, o lo que sea. O sea, había mil maneras, pero lo han hecho de esta que no estoy totalmente de acuerdo porque es fácilmente quedarte atascado. Y ya está. Esto era todo. Muchas gracias por verlo y ya nos vemos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora.